Patrón no me trate mal que yo a usted lo he respetado Hace unos días para acá que conmigo está enojao Buscando cualquier pretexto pa' joderme regañao Si está buscando la forma de correrme de encargao Hábleme claro pariente pues más no me le he portao Mire como están las bestias y cuidado su ganao Ahí le queda un yuca a la punto de corte Y un maizalito que hace poco está espigao La platanera limpia y echando racimo Pa' que no diga que por Aragan me ha echao Y hace dos meses y medio que plata usted no me ha dao Por ahí se escucha un cuento entre los obreros Que con la guisa tiene su trompo enrollao Si está celoso yo claritico le digo Que esa mujer a mi nunca me ha gustado No sirvo pa' comer sobra que otro carajo ha dejao No sirvo pa' comer sobra que otro carajo ha dejado Le voy a entregar patrón todito hasta inventariao Pa' que no vaya a decir que algo me le he robao Hábleme claro pariente porque anda tan desconfiado Liquídeme de una vez y el problema está arreglao Que yo trabajo consigo pues soy bien recomendado Pa' estar aguantando vainas mi viejo no me ha formao Si no me paga voy a ser yo quien me arreche Porque yo he sido cumplidor y bien mandao Y usted patrón llega y se enseña conmigo Tengo testigos que mal no me le he portao Si es que usted me cree pendejo vaya y busque otro encargao Quiero patrón todo mi real completico Porque eso sin fama no trabajo fiao Que me regañe cuando la embarre pareja Pues soy consciente y hasta un carajo callao Ni que fuera el papa mío no sea abusivo cuñao ¡Suscríbete al canal!